Yo me acordaba. Barbie. Bueno, buenas noches, Chavis. Buenas noches. Mi trauma, yo creo, es al rechazo. Este, cuando yo estaba chiquita, pues, mis papás se separaron. Y, de hecho, mi trauma fue más allá que yo me, de hecho, me mordí el dedo. Y ahí se ve. O sea, después mi mamá se volvió a casar. Y todo muy bien al principio. Y mi padrastro también fue como un rechazo. O sea, vivían ahí sus hijas y todas sus hijas. Y a mí me hacía a un lado. Y empecé a lastimarme el otro dedo, mordiéndolo. Yo creo que ese es mi trauma más grande. ¡Ánimo, Barbie! Y no quiero que mi hijo pase por lo mismo, porque, pues, su papá está totalmente ajeno. Entonces, pues, yo trato, intento, gracias, de ser la mejor mamá. Yo sé que no soy perfecta, pero yo creo que mi miedo más grande es que mi hijo sufra lo mismo que yo, sienta lo mismo que yo y llegue. Pues, es mínimo, ¿verdad? Porque yo me mordía los dedos al grado de, pues, yo me lo deformé. O sea... Vamos a hacer un acercamiento para que la gente vea el dedo. Yo me deformé el dedo completamente, mordiéndolo. Este fue cuando mi papá se fue a vivir a Torreón. Yo mi papá siempre lo vi, nunca tuve... O sea, no nos separamos. Pero luego me vuelve a pasar lo mismo con mi padrastro y empiezo otra vez la ansiedad. Y, de hecho, cada que yo me siento ansiosa, empiezo a morderme el dedo. Y mi esposo siempre me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué te muerdes el dedo? Pero se muerde usted, no la uña, el dedo. El dedo, Chavis. Pero morder el dedo. No, no, así no, me lo muero así. O sea, me del lado y me empiezo a quitar como que el pellejo y he llegado al grado de sangrarme. Es que es doloroso, o sea, te estás arrancando la piel. Sí, pero es una ansiedad que yo no he podido, hasta la fecha, no he podido superar porque todavía lo sigo haciendo. O sea, yo me siento ansiosa y me muerdo los dedos. O sea, y no puedo dejar de hacerlo cuando me siento ansiosa. Y pues mi miedo es que mi hijo sufra lo mismo. Este, pues traumas yo creo que tengo muchos. No acabaría. ¿Los más importantes? Pues yo creo que yo era muy delgada, así me traumaba bastante. Igual que buscaba la perfección y pues también me he sometido a varias cirugías para buscar la perfección. A veces sí me afecta lo que dicen las personas. Soy muy explosiva. A lo mejor es una barrera. A lo mejor a veces llego a ser grosera, pero es como una barrera de mi persona. Porque siento que yo, no sé, o sea, es una barrera que pongo para que ya no me lastimen. Entonces por eso a veces reacciono explotando con las otras personas. Pero pues trato de trabajar en eso. Ahorita, gracias a Dios, pues mi marido me apoya bastante. Es una persona muy noble, muy buena. Me tolera bastante, Chávez, porque a veces yo ando de un humor o exploto o con mis ansiedades y todo eso. Entonces, pues yo creo ahorita él es mi sostén. Él y mis hijos. Lendy. L Gracias.